Es una que me canta mi roca, que me canta Esa alegría que tengo, esa alegría la tengo Yo me voy a verte Venga con pasión encima, deja de verte Pero con pasión encima, deja de verte Venga con pasión encima, deja de verte Viva Dios que me muera Venga con pasión encima, deja de verte Venga con pasión encima ¡Vamos! 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 ¡Gracias!